Les dicen mataniños, panes chucos o chorreados, esos que a un módico precio matan un gusto culposo y de paso también el hambre. Los panes de carretón son un claro ejemplo de la creatividad que florece en cada uno de los puestos ubicados en las bulliciosas calles de El Salvador. Abigail Centeno lleva 10 años atrapando el corazón y el estómago de quienes tienen la suerte de probar sus panes. Su negocio está ubicado en Apopa, en el redondel del desierto, en la calle Antigua Anejapa. La preparación de los mataniños es un proceso que combina habilidad y esmero. Hay de tres variedades, jamón, carne y mixo. De ahí lo que lleva es la salsa, mayonesa, mostaza, chile, la cebollita y si no quiere cebolla, es el burbito rojo también. Vengo a comprar panes aquí porque son buenos, me hacen bien sabrosos. En Santa Tecla, los sabores audaces de panes El Chele han deleitado el paladar de los lugareños por más de 40 años. Podemos encontrar panes devueltos, panes con carne, panes con mortadela, panes de picol con carne, como usted lo desee. Usted lo puede pedir, lo hacemos a sus ingredientes que lleva. Pues, curtidito, huevo duro, mortadela, picoles fritos, lleva la mostaza, lleva lo que es la famosa salsa negra, lleva la salsa dulce. Le ponemos chile al gusto, como a usted, este chile es chile artesanal. Y también la famosa mayonesa, por la que todos nos buscan porque es muy famosa y conocida. Los precios de estas delicias callejeras rondan entre 1.25 y 2 dólares. Su precio accesible los convierte en una gran opción para satisfacer el apetito, así como la necesidad de ahorrar. Así que ya lo sabes, si alguna vez un carretoncito se atraviesa en tu camino, no dudes en probar estas delicias. Con imágenes de Luis Martínez y edición de Clarisa Ramos, este es un informe para LaPrensaGrafica.com